hola a todos y bienvenidos una vez más a disomnia lalabai bueno en la anterior parte descubrimos que abril se había vuelto básicamente loca y encima ha tomado el poder de disomnia o sea que lo más probable es que sea o el jefe final o el casi final y luego aparte también al fin encontramos a giselle y ahora también tenemos que encontrar a blanca y demás o sea que a ver vamos estamos ya cerca del juego realmente en esta parte no creo que lo termine pero a lo mejor en la siguiente es posible vamos en la siguiente ronda es muy probable que termine el juego así que nada pues vamos a ir dándolo antes de nada antes de seguir quiero volver un momento atrás porque el quiero terminar una de las tareas la del perro que me mataba porque ya he mirado cómo se hace porque es que uno de los objetos que te da es un brebaje de salud cosa que voy a agradecer mucho para estos últimos jefes así que voy a hacer un pequeño corte hasta ir a lo que tengo que conseguir para ya poder ir a por el perro y voy a hacer un pequeño corte así que ahora nos vemos bueno la casa está al lado o sea está ahora en este siguiente mapa que por cierto por alguna razón no suena la música y me sigue sonando el agua es en esta casa que está al lado del no espera está al lado de la de loreta pero esta no es a mirar así sale la música pero sigue sonando el agua esto que es vale es esta de aquí vale se me había ido la pinza aquí se supone que tenemos que encontrar carne por aquí el resto de libros no son de interés a vale aquí encontré una de estas de debis puede ser la cocina parece haberse usado hace poco la cocina parece haberse usado hace poco aquí has encontrado carne fresca esto es lo que necesitamos yo creo que realmente aquí ya ha estado no aquí no vale lo de esta chica es una tarea pero lo voy a dejar para más adelante porque te da uno de los objetos para conseguir un otro de los finales el final secreto entonces como quiero enseñar también cómo conseguir cada objeto ya después de que me pase el juego con el normal pues esto lo dejaremos más para adelante supongo que esto lo puedo mirar sin problemas un espejo bastante sucio pero aún se puede ver reflejada camas individuales están hechas con mucha delicadeza vale no parece que haya nada especial la chica esta no no tiene ojos has encontrado fusible pues entonces solo me queda el de la iglesia que realmente ya lo cogí una vez pues como vamos a tener que volver luego a la iglesia mira tú por dónde ah vale por este lado no puedo entrar tiene que ser por detrás bueno pues ya vamos a por esto vamos aquí a subir y se supone que es aquí ahora como tenemos la carne deberíamos poder completarla esta hola hay algo ahí delante y parece peligroso debería acercarme acercar le tiraré la carne fresca kira ha tirado la carne fresca es súper efectivo lol está contento me acercaré un poco más tiene un collar pone rush el perro de la chica de pelo rosa o sea es el pelo de la chica de pelo rosa o bueno lo era parece que se acaba ya la carne cogeré su collar y se lo llevaré a la chica de pelo rosa si corre has conseguido un collar de perro venga dejamos ahí al perrito tranquilamente y supongo que ya que estoy terminaré lo del fusible lo del fusible que además es que lo enseñé en el propio gameplay era aquí has encontrado fusible y con esto ya tengo los tres ¿no? pues entonces supongo que ya podré oye siento decirlo pero tu perro ¿qué le ha pasado a rush? bueno ahora tiene tres cabezas bueno no quise hacer nada al respecto pero digamos que se ha convertido en un perro de tres cabezas pobre chica mierda lo siento aún así cogí esto y era entregado el collar de perro tranquila te agradezco tu ayuda toma en agradecimiento se ha obtenido brebaja esa luz eso era lo que yo quería zipo que parece un mechero y ahora receptivo receptivo ah flashback joder ya no me acordaba que después de las tareas había flashbacks ah con Giselle es que el brebaje de esa luz era algo que me venía muy bien gente lo siento por desviarme de la historia pero Giselle cariño es hora de levantarse venga no te hagas la remolona ¿ya este día? sí y si no te levantas llegarás tarde a clase no querrás perderte tu último día antes de las vacaciones la mitad de la gente se lo pasa por el forro ese día la verdad pero bueno no Brunilda buenos días Brunilda venga arriba que se te hará tarde buenos días Kira ¿cómo estás? buenos días voy a preparar el desayuno para Giselle y para ti encárgate de despertar a Brunilda ¿cómo que encárgate de despertar a Brunilda si estás hablando con Brunilda? ¿será Giselle? ¿no? pues si no tío que se vuelve a dormir Giselle será eso que se ha confundido y en vez de Giselle ha puesto Brunilda ¡ay Brunilda! no te pongas pesada tú también o sea no sabe que que Brunilda habla o o eso parece ese mismo día fue cuando tú dejaste de estar a mi lado ¡ay pobre! Brunilda tú fuiste una gran amiga y no puedo evitar pensar que si hoy estoy donde estoy es gracias a ti pero a menudo no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos es triste ¿verdad? me has conseguido Giselle y Brunilda puedes ver las ilustraciones desde el diario vale pues vamos a mirar rápidamente lo que tenemos primero el brebaje de salud es lo más importante tananana 200 de vida vale me habían dado algo más Zipo ¿esto qué es? mechero que puede utilizarse para encender cosas quizás es algo que necesite en otra esta bueno aro receptivo mejora la efectividad de los botiquines oh dios te quiero ahora me alegro aún más de tener esto además es un objeto que dices me lo pongo simplemente en el momento que voy a usar el botiquín oye no pues eso es muy útil la verdad muy muy útil pues vamos a ir a la central eléctrica rapidito a ver si podemos hacer lo de los fusibles y si eso ya seguimos la historia realmente no sé si los tengo que poner en esta sala o dónde pero colocar los fusibles vale sí es aquí has colocado los tres fusibles y parece que el ordenador vuelve a estar en funcionamiento guay activar la corriente para toda la ciudad sí ahora hay sitios que sí que puedo entrar ya la corriente llega ahora a todos los lugares de Salt Lake City guay y no debería todo encenderse o algo no sé sigo sin saber ahora que estoy aquí lo del cofre de las notas del niño pero bueno pues realmente como he hecho lo de los fusibles quiero mirar un momento la puerta que me acuerdo que no podía abrir pues ya que no me han dado nada aquí vale era aquí donde era lo de la puerta parece que este panel va unido al mecanismo de la puerta pero no parece que la corriente eléctrica eh como que no oh sí activa los fusibles ah vale ahora sí lol oh botiquín interesante munición escopeta por 5 o sea está justo al lado de la salida del edificio de E5 Seast has encontrado Fanart, Debris, John y Doate ah vale ahora lo miro que además no he mirado la imagen de Giselle de antes he encontrado Brazal Guerrero vamos a ver Brazal Guerrero primero a ver qué es mejora el ataque con armas blancas o sea es como el pulso como el pulso firme pero mejor o como sí oh qué guay me lo voy a poner y sí de momento así pues voy a mirar lo del diario y ya sí que vamos a seguir la historia eh vale eh por una parte ¿esto qué es? ¿es esto el fanart? no estos son bichos ah esto es lo de Giselle Giselle y Brunilda que monas y lo del fanart ah mira aquí está ah sí de Debris Debris con Ellie este juego tiene mucho spoiler de Debris la verdad no es bueno jugarlo sin antes jugar a Debris bueno pues vamos a ir ya a donde empezamos la parte y seguimos con la historia bueno pues ya estamos aquí se supone que tenemos que hablar con esto que parece una especie de silueta de Abril también este es un momento importante porque me parece que este momento es si tienes el objeto necesario el del lazo de conejita creo que es en este momento cuando te dan el final pero bueno de momento vamos a ir al normal luego ya los otros dos los enseñarían un vídeo aparte siento el corazón de Abril a través de esta silueta seguro que en adelante habrán muchos problemas pero tengo que ayudarla ahora que todavía no es tarde ¿siguió adelante? sí supongo que esto será o el momento de ya no puedes ir para atrás o prácticamente hola qué lugar tan extraño esta es la mente de Abril no sé quién está hablando ¿Dissomni? quizás esa voz me suena quizás es cer nadie puede entrar en la mente de otra persona sin embargo esto es esto es lo más cerca que uno puede estar de entrar en la mente de otra persona los miedos de Abril han tomado posesión de ella pero aún hay esperanza quizás no sea tarde para tratar de hacer un último intento de llegar a su corazón al fin y al cabo he podido comprobar de primera mano que los humanos obedecéis más al corazón que a vuestro cerebro avales Dissomnia ¿Humanos? ¿Dissomnia? ¿Eres tú? Sí Abril cree tener todo mi poder pero eso es imposible aún así enfrentarte a ella sería un suicidio su poder es inmensamente superior al tuyo ¡Me da igual! No me importa el poder que tenga enfrentarme a ella es lo menos que pueda hacer por ella y por su hermano Tienes un corazón muy noble Kira tú podrás salvar a Abril Claro que podré no estoy dispuesta a perder a más de mis seres queridos pero debo advertirte algo antes de seguir el enemigo no es siempre quien está a primera vista ¿Que hay alguien controlando a Abril o algo o qué? Lo tendré en cuenta Hola Abril Hola Marz ¿Me voy a encontrar con todos? Hola yo y Giselle Bueno Giselle y yo No me hagas eso por favor Blanca Blanca Ah Kira Blanca deja que yo me encargue Pero Kira Blanca márchate de aquí ve con Giselle Pero ¿Y Abril? ¿O Jun? Jun eligió dar su vida por ti Blanca No podemos salvarla Ella decidió su camino al dar su alma a disomnia por ti Pero ella no se arrepiente de haberlo hecho No quiero que ni tú ni Giselle A ver No quiero que ni tú ni Giselle salgáis heridas Así que vete Giselle te espera en tu casa Yo he estado antes y no la he visto Está bien Blanca No estás sola Nos tienes a Giselle y a mí Gracias Kira Qué mona Menuda despedida Os he dejado que os dijerais todo porque Os he dejado que os dijerais todo porque como no la volverais a ver Qué cabruna Se agradece pero volveré con mis hijas y tú no vendrás y tú vendrás conmigo y tú no vendrás conmigo Me desespera tu carácter Tengo que luchar ¿verdad? Siempre haciéndote la fuerte Me vuelvo más fuerte cuando mis seres queridos se ven involucrados en problemas serios Y ahora ¿por qué no salvaste mal? ¿Eres consciente de que tengo el poder de disomnio? Sí Pero me acabo de dar cuenta de que ya estoy acostumbrada a enfrentarme a monstruos y fantasmas Sí, la verdad Por todo lo que has pasado Sea así pues Tengo que luchar ¿verdad? ¿Qué pasa? Oh Ah, y además me dan un cristal Joder Podría haber hecho esto antes de Rapsodia etérea Joder Tío Podría haber hecho esto antes de Como ya me daban aquí un cristal habría sido más rápido luego el camino Pero bueno Eso de agua de ahí no sé qué es Pero voy a guardar primero ¿Esto qué es? Ah, vale Me devuelve aquí Pero, pero, pero yo no quería volver Pero, 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 pero Joder Bueno Pues cortar el camino Ah, vale Que me devuelven aquí directamente Menos mal Y estaba pensando Joder Tengo que hacerme esto otra vez Vale O sea, claro Y aquí tengo el cristal y demás Vale Entonces realmente solo me quedan dos sitios No sé cuáles serán Oh Extraña esta En fin Bueno Ya he guardado realmente Pues Qué cerquita estamos ya del final del juego What is this? 150 dólares Ira Bonita estatua Qué cerquita estamos del final del juego Coraje Concepción Vale Es la hora de la verdad Si era mejor comprar cosas Voy a comprar por lo menos Realmente no sé cuánto cura con el aro este que me han dado el botiquín Pero Es que lo digo más que nada porque entonces no sé si me sirve para algo la adrenalina Líquido de batería Se puede utilizar para hacer funcionar Motosierra Yo no tengo eso 9 munición de escopeta Metralleta Bueno Es que tampoco tengo metralleta Uy De pistola tengo 0 Pues entonces sí que voy a comprar Voy a comprar por lo menos 10 Hombre Es que los botiquines Joder Es que gasto mucho Bueno Voy a coger al menos un par más Como voy a estar usando el objeto este del aro receptivo Creo que era Realmente creo que no necesito más Y munición de pistola también voy a coger un poquito 10 mismamente Vale Ya no puedo comprar nada Va a ser pero ya vamos la batalla final No sé siquiera si lo terminaré en esta parte Hola Abril ¿Qué ha sido eso? Hola no Vamos Kira Dejadme guardar por favor Enséñame de que eres capaz Dejadme guardar Hijos de puta no me habéis dejado guardar No me gusta eso No me gusta eso No me gusta eso Su puta madre Voy a morir Acabo de empezar Joder ¿Y cómo coño esquivo eso? Dios mío Empezado de puta madre Lo peor es que no he guardado Ahora lo voy a hacer bien Por favor Voy a coger las cosas y luego voy a ir a guardar Bueno Ya estamos aquí otra vez Y bueno Realmente Bueno Me intento preparar todo lo que he podido Pero me va a joder mucho hacerme el caminito cada vez Pero bueno A ver qué A ver qué tal Joder Empiezo ya Fallo ya Bien Dos primeros tiros a la mierda Bueno ya Joder Empiezo de puta madre O sea Me cago en la puta Lo voy a pasar fatal con esto Me da igual Solo lo quiero usar para curarme Si yo me cura prácticamente lo mismo En fin Tenía aquí Peto rígido Joder No Si esta vez me mata Bien Una que le ha dado Bien Otra que le ha dado No No Joder ¿Cómo coño esquivo eso tío? Uf Joder He fallado ¿Qué? 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 Vale Sí que te cura más con lo otro pero Su puta madre Qué peligro Vale Se me acabaron las balas Cambiemos a la escopeta Joder Me fallo Anda que Adri Tío Le he dado No me jodas Bueno Ya está No sé Cómo No me ha dado Yo en serio Creía que me moría Botiquín Joder En serio Esto es muerte ¿Cuál era? Pulso firme Joder He hecho bien en alejarme Bien Bien Le he dado Tío Le he dado No me jodas Venga ya Joder Esto va a estar complicado En fin Bueno Ahora cortar otra vez el caminito y demás Ay qué guay Bueno Vamos Una vez más A por ello Joder Y fallo No 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 Puto ataque Los cojones Es que en serio Es en plan De hola Voy a empezar Lo peor posible Bueno Bueno ya empezamos Venga Botiquín Uno Bueno Realmente se agradece el aro receptivo Al menos Dentro de lo malo No me he comido Todos Que suelo empezar Mucho peor Igualmente Debo curarme Estoy un poco Bastante ya cansada La verdad Mierda 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 Bueno Dentro de lo malo No me ha dado todo Pero A ver El famoso fuego No tengo ni idea En cuanto quedará esta parte Si quedará corto Si quedará largo Mucho mal Eso Después de esto Va a fuego Vale Ah Vale Si no llevo munición Ven voy Creo que no voy mal De momento Es que realmente No sé cuánta vida Tiene este puto bicho Ya empezamos Cinco botiquines De momento No No voy mal Pulso firme Muy bien Encima no le doy Con el fuego No me voy a arriesgar Me da igual Me da igual Que me dé La cruz Realmente No quita demasiado Así que me da más igual Corre Adri Me quedan cuatro Fueguesito Mierda Creo que no voy mal Esta vez Necesito un botiquín Pero ya Y es que me quita un montón Y eso que llevo El El este El peto Rígido A ver Aún Tengo que llevar Este Vale Ahora viene fuego Toca ir a mano Cosa que no me gusta Porque me parece Bastante más peligroso Este jefe Dándole directamente Que coño A ver Adri Que coño Has hecho Graza al guerrero Vale Vale No fuego 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 No me hayas desesperado Con ningún jefe Como con este Por favor Que me dejen guardar Después de esto Porque lo tengo que quitar O sea No tengo más tiempo Como vuelvo a decir Ni idea de lo larga Que va a salir esta parte No sé si corta No sé si larga Ni puta idea Pero tengo un montonazo Que cortar De la puta batallita Me he desesperado Como nunca Su puta madre Pues esta Realmente Estaba siendo El último intento Que le estaba dando O sea Si no lo vencía Esta lo quitaba Así que Menos mal Abril Por favor Aún no es demasiado tarde Para salir de esa maldición Por favor Dejadme guardar O sea Si me dejáis guardar Yo os amo ¿Qué es este intenso dolor de cabeza? Vamos Abril Déjame ayudarte Sé que todos estos años atrás Me he encerrado en una banda En banda Con la idea de recuperar a Marth Pero ahora veo Las cosas de otra forma Podemos conseguir traerle Seguro que existe La forma de hacerlo Pero no es este el camino ¿Por qué me ayudas? No necesito tener una razón Para ayudar a un ser querido Para mí no eres solo Una amiga Abril Eres como la hermana pequeña Que nunca tuve ¡Calla! ¿Y sabes qué? Las hermanas mayores Siempre sacan a las hermanas Pequeñas de apuros ¡Aparta! Pero, pero no me pegues No me alejarás tan fácilmente No te me acerques No me matéis ahora Con lo que me ha costado Vencer al puto jefe Ese dolor de cabeza No es más que la verdadera Abril Intentando escapar Está luchando por salir Estúpida Soy mucho más fuerte Que vosotras dos juntas Tengo el poder De disomnia Ahora me matan Game over Y me cagaré en todo Abril Lucha contra ella La reina no puede ganarte ¡Cállate! No son más que miedos Que no llevan a ningún lado Realmente no sé Si este es el jefe final Hombre Fuerte y demás ha sido Pero Hombre Realmente nunca se sabe ¿Sabes? Siempre puede pasar A ver un poco más de juego Y a ver uno O varios jefes más Nunca se sabe realmente Hombre Espero que si hay por un casual Más jefes Me dejen antes Primero guardar Y segundo Comprar botiquines Y además Bueno realmente no tengo dinero Igualmente esta vez No he usado tantos botiquines Hay otras que me he quedado Mucho más justa de botiquines Pero esta realmente Creo que me he quedado en 5 O así No puedes cambiar nada Kira Sí Ya puedo sentir Como se desvanece Su conciencia No te rindas Siento como el corazón De Abril Se va enfriando Poco a poco No Lo permitiré Lo permitiré Oh el abrazo Guardar Guardar Dios mío Os juro que creo que nunca antes Me había alegrado tantísimo De ver un guardar Abril Deja que te ayude Kira Siento como todo mi cuerpo Está siendo devorado Devorado Es con V Que yo sepa Creo que sí No hagas esfuerzos Te sacaré Kira Lo siento No te disculpes Yo también habría dado Mi alma a disomnio Para devolver la vida A Mars Hace unas horas No creo que Salga de esta Eh No te vengas abajo Mientras me quedo en fuerzas No tienes de qué preocuparte ¿Entendido? Solo Me dejé llevar Por un arrebato Merezco ser condenada Eternamente Por un error Te sacaré de aquí Cueste lo que cueste Dejadme mover Joder No puedo hacer nada No te preocupes Encontraré la forma De ayudarte Dame un segundo Para buscar algo Que me sea útil Guardar Por favor Dejadme guardar ya Dios mío Por fin Joder Es que después De lo mal Que lo he pasado Con ese jefe Necesitaba Ya Además que No tengo tiempo O sea Mi madre Me va a echar la bronca De bajar Tan tarde Pero bueno Pues nada gente Espero que os haya gustado La parte Y al menos Vosotros no habréis Sufrido tanto Como yo Con el jefe De las narices No la verdad Cortaré muchísimo O sea Como digo Ni idea De en cuanto se quedará La parte Pero Ha sido hasta que He vencido al jefe Realmente O sea Me he pasado Desde el minuto Veinte quizás O algo así Intentando el jefe De las narices Y llevo una hora O sea que Así que nada gente Pues ya En todo caso Supongo que El final de Disomnia Tiene pinta De que va a ser ya Así que creo Que serían La siguiente ronda Lo justo ¿No? Hacer una parte Para terminar el juego Y luego la otra Consiguiendo los otros Dos finales Así que nada Pues espero que os haya gustado Comentad Suscribíos y demás Mañana tocaría Guadanojara Que además vais a tener Las dos partes Porque realmente Las tengo ya grabadas Pero las subiré mañana Y adiós Te encontré No Había venido Con la intención De matarte Blanca Pero al pensarlo Dos veces He caído en algo ¿Abril? ¿Qué te pasa? Te ha dicho que te quiere matar Yo que tú no estaría Tan tranquila Disomnia es una criatura Capaz de Contar